¿Qué tal? Muy buenos días y feliz fin de semana. Te saluda Juanita Buenrostro, la malandrina de Univision Radio, en el show de tu fin de semana en tu comunidad. Esta mañana nos encontramos con Sandra Gaitain Cerda de Centerpoint Energy. ¿Cómo te encuentras, Sandra? Muy bien, gracias, Juanita. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para ayudarnos y explicarnos de qué quiere decir marcar al 811. Encantada de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Oye, esto es acerca de planeando excavar o construir nuestro hogar. A llamar al 811. A ver, platícanos acerca de esto. ¿Cómo funciona el 811? Ok, el 811 es un número nacional que fue creado porque antes teníamos números locales en los diferentes estados y era un poquito complicado recordar el número. Entonces decidieron la industria y los reguladores que debíamos de tener un número que fuera facilísimo para todo el mundo. Entonces el 811 fue el número que escogimos y es muy fácil porque de cualquier parte de los Estados Unidos, cuando usted vaya a hacer una excavación dos días antes del trabajo, usted llama a ese número y ellos la comunicarán donde esté con las compañías que tienen tuberías cerca de su hogar o si es que es una residencia o si es un excavador profesional cerca del área que ustedes vayan a excavar. Perfecto. Oye, y soy propietario de mi vivienda, no contratista. ¿Podría yo marcar al 811? Claro que sí. Es especialmente para todos. Y es muy importante que usted lo haga, aunque sea que vaya a hacer un trabajo pequeño, va a sembrar un árbol, va a hacer una excavación para poner una cerca en su casa, siempre llame al 811. Perdón. Ah, perfecto. Pues para todos nuestros radioescuchas, ¿qué información le doy al 811? Lo único que tiene que darle es su dirección, por supuesto, el área donde va a hacer la excavación, ya sea al frente de su casa o en la parte de atrás del patio, donde sea, en el área general donde usted va a excavar. Y eso es todo. También puede usar el GPS, el Global Positioning System, pero también darle es su dirección y señas como llegar a su casa. Perfecto. Claro, para estar seguros. Oye, ¿cómo los puedo saber yo si la compañía PipeLab tiene la información, o sea, la información correcta? Nosotros, todas las compañías, ya sea de gas o de agua o de lo que sea, sabemos exactamente dónde están nuestras líneas. Y también utilizamos equipos especializados que nos dicen exactamente dónde está nuestra tubería. Perfecto. Oye, ¿nos puedes proporcionar alguna página de internet en la que pueda nuestros radioescuchas visitar e informarse más acerca de esto? Sí, claro que sí. Hay una página que está en inglés y en español que se llama pipeline-safety.org. Ahí está. Es www.pipeline-safety.org. ¿Y tenemos un número de teléfono donde nos podemos comunicar? No, simplemente para cualquier cosa llame al 811. Y si quiere más información, vaya a la página. Exactamente. Y si un contratista está haciendo la excavación, ¿qué pasa ahí? En su casa, siempre hable con ellos y asegúrese de que van a llamar al 811, porque es la ley en Texas también, ¿ok? Entonces, asegúrese de que su contratista llame al 811. Y si ellos no lo llaman, usted no ve ninguna línea marcada, llámelo usted mismo. Y si, ¿qué pasa si mientras estoy excavando accidentalmente le pego a una línea de pipeline? Ok, aunque si usted accidentalmente la golpea a la línea y es simplemente un rasguño, usted dice, no le di muy duro, no importa, llame a la compañía de gas, porque ese daño que usted considera mínimo puede causar después una cuestión seria. Ahora, si usted golpea la tubería tan fuerte que se rompe, salga del aire inmediatamente, llame al 911 y también llame a la compañía que usted golpeó. O sea, si es de gas, a la compañía de gas o lo que sea. Y también puede llevar alguna emergencia al 911, ¿verdad? Al 911, si usted, claro que sí. Por cualquiera, llame al 911. Exactamente. Entonces, es el 811 para más información, si usted está planeando excavar o construir. Ya sabemos que en nuestra casa siempre se nos ocurre plantar algo, plantar lo otro. Así es que es el 811 para que usted marque. Ya lo apunto, ¿verdad? Bueno. Oye, ¿y qué le pasa? ¿Cómo puedo yo darme cuenta que hay una gotera? O sea, que alguna pipe está goteando. Si hay una fuga de gas, el gas en general no tiene olor. Entonces, en las líneas de distribución nosotros le ponemos un olor que es desagradable y por ese olor usted puede distinguirlo. También si la vegetación ve que la vegetación se le está secando o ve burbujas en el área, si hay agua y ve que está haciendo burbujas, eso es una señal de que puede haber una fuga. El oído también, si oye usted un ruidito raro. Escuchar como que algo está soplando, ¿no? Sí, sí, exactamente. Oye, y tú dices que las pipelines, las líneas están por todos lados, ¿verdad? Sí, especialmente en Texas. Ajá, ¿y qué hay en ellas? ¿Qué podría haber? Hay diferentes productos, además del gas natural. Hay unas que llevan gasolina, aceite, otros productos gaseosos. O sea, hay cantidades de productos que son transportados porque es una forma muy eficiente, muy segura de transportar productos. Ok, yo ya tengo entendido que la causa principal para estas goteras de gas o que se esté tirando es por algún daño por excavar, ¿correcto? Esa es una de las principales causas de la fuga de gas y de otros productos, sí. ¿Hay alguna otra cosa que los tejanos, los residentes tejanos tengan que entender acerca de estas líneas? Oh, sí, claro. O sea, siempre, como le dije, las tuberías de tanto de gas como de otros productos son el medio más seguro de transportar estos productos. Pero siempre ustedes estén al corriente de que si huelen algunos productos, si ven burbujas, o sea, es el oído, la vista o el olfato que tienen que estar pendientes y comunicar al 8-11, a la compañía de gas o al 9-11 y siempre alejarse del área. Es lo principal. Entonces, mantenernos al margen de las señales de fuga en una tubería para así tomar la precaución de llamar al 8-11 y seguir todas las instrucciones, ¿no? Antes de cualquier excavación, siempre llame al 8-11. Perfecto. Entonces, pásenos otra vez la página de internet para nuestros radioescuchas para que se informen más acerca de que si van a hacer, se están planeando excavar o construir en su hogar. A ver, ¿cuál es? www.pipeline-safety.org Y es el 8-11. Llame primero antes de excavar o construir algo en su hogar. Ya lo sabe. Así es que para más información, visítelos en línea, www.pipeline-safety.org Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo e informarlos acerca de lo importante que es el 8-11. Muchas gracias a ustedes. Encantada de estar en tu programa para poder comunicarnos con el público. Eso es lo primero para nosotros en la seguridad del público. Muchísimas gracias. Y a ti regresamos con nuestra programación normal en tu comunidad con Univisión Radio.